sean todos muy bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y por acá te vamos a mostrar nuevamente otro lugar icono la verdad que este creo que va a ser el tercer balneario icono de acá de santa ana así que quiere ver cómo se encuentra en cuanto al ambiente de turistas nacionales y extranjeros tienes que ver el vídeo completo para que veas lo bonito que se encuentra santa ana y por supuesto el salvador así que acompáñenos a este nuevo vídeo por acá te vamos a mostrar cómo se encuentra la tarde de este día martes este es el balneario de apanteos comentar de a toda nuestra linda comunidad este balneario completamente gratis así es de que acá no se paga ni 5 como se dice lo que es la entrada principal ni mucho menos el parqueo el parqueo completamente gratis así es de que tiene una entrada a cada lado poniente y el otro lo tiene al lado oriente así de que parqueo completamente gratis y pues de los dos balnearios que venimos de mostrarte este es el único donde la entrada no se paga absolutamente nada podemos ver un lleno total la verdad está súper lleno creo que esto es bastante histórico la verdad pues los santanecos se han volcado a este balneario de apanteos y pues que bien que bien que bien la verdad pues está haciendo un calor bastante fuerte bastante extenso y ahorita pues la familia se está refrescando estas aguas son completamente aguas vertientes y son aguas completamente corridas ya te vamos a mostrar allá al otro lado donde el agua corre y pues estas aguas son completamente super heladas así de que ya te vamos a seguir mostrando y vamos a ver si podemos practicar por acá con algunos amigos completamente turistas y pues vamos a ver si encontramos algunos extranjeros también por acá por acá te vamos a mostrar acá es donde el agua hace su desembocadura acá te mostramos acá se convierte en una especie tipo cascada la verdad por los salvareños acá está el chico disfrutando de esa bonita cascada porque la verdad que en eso se convierte y luego pues acá hay unas tuberías que el agua que viene corriendo de la piscina luego central a las tuberías y ahí se convierte en esos chorros así de que los hermanos salveños están disfrutando de ese bonito baleario acá tenemos al final lo que son esos lavaderos públicos y por ahí están unos amigos también disfrutando de estas aguas que vienen corridas de acá de la piscina de apanteos así de que así se encuentra hoy en día este baleario de acá de santa ana acá te seguimos mostrando ya de otro otro costado acá estamos al lado norte de este baleario y pues seguimos viendo la verdad pues un lleno bastante total la verdad pues toda la población santaneca y creemos que han venido de otros departamentos acá la familia salvadoreña a disfrutar de estas ricas aguas de este bonito baleario apanteos de santa ana así que por acá están todos los turistas disfrutando de estas aguas y por acá estamos parados al lado donde es más profunda lo que es esta piscina acá creo que tiene más de más de dos metros de profundidad también 10 de semana acá hay escuelas de natación así es de que puedes abocarte los días de semana y puedes venir a aprender lo que es ese bonito baleario así como también acá creo que se practica el deporte de water polo y pues la verdad pues súper súper lleno que bueno que los salvadoreños están disfrutando de estas bonitas vacaciones de verano dos mil veinticuatro así es de que coméntanos qué recuerdos tienes de este bonito baleario a panteos santa ana por acá nos hemos encontrado una amiga emprendedora con quien tenemos el gusto mucho gusto que es lo que usted vende madre ah que bien cómo ha estado la afluencia de turistas hoy que comienza la vacación de verano bastante bastante está calmada la venta bueno le vamos a hacer una atenta invitación a todo nuestro lindo público para cuando vengan a teo que en la boca en usted verdad amiga y usted le tiene ricos y que la tina verdad exclusivo para lo caliente el calor que estamos ahorita verdad así de que le dejamos esa invitación a toda nuestra linda comunidad para que tengamos y que le compremos a nuestra amiga verdad ha sido un gusto y que los turistas cuando vengan le compren todo el producto bendiciones por acá nos hemos encontrado a unos amigos totalmente turistas con quien tenemos el gusto su nombre soy roberto de qué país rusia de siberia alejos soy de estados unidos estados unidos u.s.a. ¿hace cuánto acá en el salvador? 2 semanas 2 semanas 2 semanas ya comiendo pupusas si con lo rojo mi preferido ah preferido del 1 al 10 ¿cuánto? 3 pupusas y la calificación del 1 al 10 ¿cuánto lo califican? ooooh 1 al 10 ah pupusas ajá 10 10 con lo rojo 10 ajá sí con lo rojo 10 con lo rojo 10 ajá 6 6 6 revueltas pescado 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 10 10 ¿a qué lugares han ido acá en el salvador? uno más ¿lugares a visitar? sí 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 volcán 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 el mar el mar el sondre ah el sondre el sondre el tunco sí ah ¿cómo se dice? hot springs ah donde hay cascada ah cascada más alta más alta un flotador ajá o una cascada pero caliente y cerca guatemala cerca guatemala sí volcán Aguachapán 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 Caliente ¿Cómo le ha parecido El Salvador? Me gusta la gente Sí, muy africano Sí, hospital, o sea, caluroso Caluroso Feliz Feliz Excelente Ah, no sé cómo decirlo, pero estábamos en Tacheguines Ah, Tacheguines Nos achillaron ¿Por un festival? ¿Riendazos? Sí ¿A usted también? ¿Fuerto o suave? Suave y fuerte Es una tradición en El Salvador Los calciguines ¿Ya se bañaron o se van a bañar aquí en la piscina? ¡Mamá! 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 Yo no sé, en la mañana Mañana no, mañana No, acá, bañarse Ah, bañarse no, pero para mirar Para ver, para ver Sí, para ver Ajá ¿Cuál es el destino? ¿Hoy la noche o mañana? ¿Hoy la noche o mañana? ¿Hoy la noche o mañana? ¿Hoy la noche quizás? Los naranjos Los naranjos ¿Los naranjos? Ah, hay un ocho ¿Cuál es el país? ¿Qué podemos hablar de El Salvador? Mmm... Yo ya no lo sé ¿Los naranjos? ¿Los naranjos? Un bonito Una vez más, por favor Una vez más ¿De El Salvador? ¿Qué recomendación podemos hacer? ¿Es bueno? ¿Qué podemos decir de El Salvador? Ah, ok ¿Qué te recomiendo? ¿De El Salvador? Yo recomiendo ¿Es bueno? Ah... Santa Ana ¿Santa Ana? Sí, sí, Santa Ana Ah, muy auténtico Auténtico ¿Y otro departamento? Sí ¿O otra ciudad? ¿De El Salvador? No me gusta mucho ¿Es la playa? Sí, la playa Sí ¡Ah! ¡Muy linda! Sí, playa Pero mi turismo Sí, mi turismo Sí, mi turismo Sí Entonces... Yo recomiendo ¿Recomiendo? ¿Quién recomienda? Aquí O... Volcanes O... Caliente O... El clima Caliente Y el clima ¿Es que tu veas? ¿Rosca'das con dientes? Ajá ¿Verdad? Sí Ehm... Ehm... Luegui, lueguas Ajá muy lejos como donde 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 menos y ustedes como ustedes como ustedes cuando 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 usted fue a eeuu ahí lo conocí a la amiga y yo a la universidad a la universidad a la universidad excelente eeuu tu eres de santa ana cual es tu gusto preferida de arroz de queso con moloco siiii chivo chivo de salvador en ingles que hermoso es el salvador excelente bueno bienvenido al salvador que disfruten y pues que tengan unas bonitas vacaciones gracias por el espacio gracias en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer a unos amigos completamente turistas así que gracias por ese espacio que nos han regalado bienvenidos acá a el salvador así que si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis nos ayudan a compartir los videos para que podamos llegar a más personas coméntanos que te pareció este bonito balneario regálenos un like así es de que te hemos venido a mostrar el tercer lugar turístico completamente icono que tiene el departamento de santa ana así como también tenemos otro allá en chachoapa como lo es el balneario el trapiche así es de que bueno acá te hemos hemos mostrado estos hermosos lugares de acá de santa ana nos vamos a ir despidiendo y gracias por habernos acompañado en este bonito video que te hemos mostrado en esta nueva ocasión así de que nos vemos en una próxima aventura